Música Bienvenidos a Cocinando con Bercho En el vídeo de hoy vamos a hacer un bizcocho que se pone super grande, salen super altos Bueno, vamos a usar en primer lugar nuestra batidora amasadora de Silvercrest Para hacer la mezcla Y después vamos a hacerlo en nuestra olla Noy Cup modelo D Porque tiene función horno Así que nada, vamos a comenzar con los ingredientes Bien, aquí seguimos en Cocinando con Bercho Como os comenté en algún vídeo, yo he visto muchas recetas de Mari Orellana Un saludo para ella Y de ella, bueno, pues hemos ido cogiendo ideas para hacer estos grandes bizcochos Así que bueno, vamos a comenzar con los ingredientes A ver, vamos a usar la medida de un vaso Hay bizcochos que se usan la medida de un yogur Nosotros vamos a hacerlo con la medida de un vaso Así que vamos a usar tres medidas, es decir, tres vasos de harina Dos vasos de azúcar Un vaso de aceite, como veis no lo he terminado de llenar Cuatro huevos Un sobre de levadura En el caso de hoy vamos a usar también Cola Cao Y yo le añado, digamos algo adicional Un yogur natural que pongo en un vaso Llegará más o menos por la mitad Y la otra mitad le echo leche Lo muevo bien y es lo que tenemos aquí preparado Así que una vez dicho los ingredientes Vamos a comenzar con nuestro bizcocho Bien, para comenzar con nuestro bizcocho Pondremos los cuatro huevos en la cubeta Agacharemos nuestra batidora Y lo estaremos batiendo a velocidad lenta Es decir, en el uno o como mucho el dos Vamos a batirlo unos minutos Y luego le añadiremos el azúcar Bueno, esta receta es de mucho ruido Así que vamos a ir parando para decir lo que vamos a añadir Hemos batido los huevos Y a continuación, a poquito a poco Le vamos a ir añadiendo el azúcar No solo añadimos de golpe A poquito a poco Vemos que ya ha ido absorbiendo el azúcar Y le seguimos añadiendo Bueno, aquí tenemos completamente integrada el azúcar con el huevo Como veis tiene una consistencia Que es la que estamos buscando Bien, a continuación le vamos a poner Nuestra tapadera A nuestra máquina Para evitar que la harina vaya a salpicar Le añadimos la harina Poquito a poco Y le vamos a ir dando Movimiento Para que vaya mezclando bien Bueno, aquí veis que ya tenemos poca harina En este punto vamos a introducir ya El ingrediente de la levadura Vamos a añadir la levadura Y un par de cucharaditas más De harina Una vez que lo tengamos Todo bien integrado Pondremos el aceite Bueno, ya lo tenemos bien Integrado Y vamos a añadirle Nuestro aceite También se lo vamos a añadir poco a poco ¿Vale? Añadirle así Vamos a abrir aquí Por aquí lo podremos añadir también Vamos a ponerlo Ahí lo vemos Como comentaba Tenía un yogur natural Con leche El yogur lo puse en un vaso Y lo completé con leche Lo añado Y ahora vamos a seguir batiendo Para terminar De poner La harina que tenemos aquí en el bol Así que una vez que lo tenga todo listo Ya volveremos Bueno, aquí seguimos En cocinando con vercho Ya lo tenemos completamente integrado Y lo que le vamos a añadir Es el cola cao Bueno, esto ya un poco a vuestro gusto ¿Vale? Yo le voy a ir añadiendo Como veis Bastante colmaditas Bien, con esto Creo que estará bien Vamos a cerrar Volvemos a integrarlo todo Mirad Para que se termine de integrar bien Yo lo que hago Es que pongo la pala Esta de goma Aquí Le doy Una velocidad Y voy arrastrando Lo que va quedando Por los márgenes Observamos que cuando va amasando Siempre se queda el filo Al que no llegan Porque está siempre En la misma posición Entonces yo pongo esta pala Y al arrastrarlo Lo que consigo es que se mezcle Completamente Y quede todo Perfectamente integrado Así que bueno Ahora ya lo que nos queda Es pasar a nuestra olla Que ya la tenemos Aquí tenemos nuestra olla Como ya os he comentado La tenemos preparada Y la tenemos Con mantequilla Y un poco de harina Para que no se nos pegue Aunque no debería de pegarse En este tipo de cubetas Nosotros lo hacemos Todo lo que estáis viendo Lo podéis hacer de forma manual Y esto hacerlo En el horno Así que no os haría falta Tanta máquina Bueno Como os comento La cubeta preparada Y a continuación Lo que vamos a hacer Es a poner Nuestra Mezcla Nuestra masa En la cubeta Bien Ahora solo queda Programarlo Así que nada Le damos a función Horno Y vamos aumentando El tiempo Hasta llegar A 64 65 minutos Una vez que nuestra olla Termine La vamos a dejar Pincharemos Con un palito De estos de brocheta De pinchito Si sale limpio Ya sabremos Que nuestro bizcocho Está listo Así que cuando lo tengamos listo Volvemos por aquí Bueno Aquí seguimos En Cocinando Con Bercho Ya ha pasado Nuestro tiempo Ya ha terminado El programa Wow Y aquí tenemos El bizcocho Vamos a poner Vamos a poner El palito De brocheta Vemos que aquí Sale limpio Y sale limpio Sale perfecto Bueno Y aquí tenemos Nuestro bizcocho Como veis Ha crecido Pues casi Los cinco dedos Tiene una pinta Espectacular Y bueno Ahora solo queda Darle un corte Y catarlo Pero ya os aseguro Que va a estar Riquísimo Ya veis Que buena pinta Así que bueno Vamos a hacerle Un corte Para ver Como está Nuestro bizcocho Como siempre os digo Las manos Bien limpio Bien limpio Y aquí tenemos Wow Todavía sale humo Nuestro bizcocho Bueno Pues aquí tenemos Nuestro video de hoy Nuestro bizcocho Acompañado De una nata montada Que hemos hecho En otro video Os voy a dejar En la cajita De abajo El enlace Para que veáis El video De como hacer Estana Espero que os haya gustado Que compartáis El enlace Del video Y del canal Para que poco a poco Vayamos creciendo Muchas gracias Y hasta el próximo video Buen provecho No luminoso No 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 Pero No 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 CC por Antarctica Films Argentina